2 por x ¿Cuántos dientes tiene de cada clase? En total dice que tiene... A ver, cuando te doy una tabla de números como esta... M5 ¿Qué? 5 euros, vamos a ver... Esta es la cantidad de dientes Número de alumnos que han sacado un 1, 7 alumnos Número de alumnos que han sacado un 2, 15 alumnos 2x Se hacen entre 41, 52 9 Que vale cada billete Más X ¿Vale? Pues tienes que hacer una columna nueva Esto es, ¿qué me han puesto aquí? X, Y F, Y Yo lo pongo en X Pues tienes que hacer el porcentaje que corresponde Entonces, si te sumas todo De 10 7 más 15 Más 60 Más 41 Más 52 Más 104 Más 69 Más 12 billetes Y de 5 euros Y da 360 Pues tienes que ir haciendo el porcentaje ¿Vale? ¿Vale? No, te lo ponen acumulado Te lo ponen la NI ¿Qué sería la acumulada? Sería 7 7 más 15 22 22 22 Más 41 63 Más 52 115 115 115 Más 104 219 219 219 219 219 219 219 219 314 314 314 314 414 3%. Y yo tengo que calcular el porcentaje, que sería 7 entre 360, pero sería 19, 1,94, 22 entre 360, 6,11 por ciento, 66. Lo que estoy calculando son los porcentajes acumulados, 17,5, 21,94, 60,83, 80, 87,22, 90,83, 96,11, ¿vale? Y ahora, para calcular la medida de esto es más fácil, porque la mediana es el primero que se pasa de 50, la mediana sería 5, ¿vale? El primer cuartil, el primero que pasa de 25, 4, sería 4. El tercer cuartil, el primero que pasa de 75, 6. Y así, el tercer cuartil, el primero que pasa de 20, coincidiría con el primer cuartil, el tercer cuartil, el tercer cuartil, el primero que pasa de 70, es coincidiría con el tercer cuartil, que uno pasa de 99 que el 10 que el 10 que el 10. Cuando te dan una tablacía no pasa de otra manera.